Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, vamos a suscribirnos por favor y apretar la campanita de las notificaciones para que les informe cuando yo suba un nuevo video y así tú te mantengas conectado conmigo. En el día de hoy vamos a hablar de lo que no debes responder en una entrevista en la embajada, específicamente en la embajada americana cuando vas a buscar tu visa estadounidense o sea americana. Que para mí son cosas lógicas, o sea, creo que va a ser bien fácil de entender porque si dices la verdad, estas respuestas no deben salir de tu boca. Tu respuesta de estancia, de cuánto tiempo vas a durar, tiene que tener lógica con tus ingresos mensuales, o sea, no puedes durar los seis meses si ganas un sueldo mínimo. ¿Me voy a entender? O sea, no es lógico, no tiene concordancia, por favor, traten de coordinarse. También he escuchado que hay personas que compran todo el paquete del viaje y el boleto y todo y van y lo llevan así como que tipo en la carpeta, tipo, ay, yo tengo todo el viaje pagado. No, eso sí funciona en otros tipos de visados que hasta lo solicitan. O sea, debes tener el boletario comprado, pero la visa estadounidense no pide nada de eso porque se ha gastado hacer tu dinero en vano. O sea, el consuelo que puede hacer cuando vea eso es devolverte todo y decir visa negada porque con eso no lo convences, con eso te ves desesperado y para ellos una persona desesperada es como que no es muy confiable porque el desesperado siempre busca solución y si tu solución es Estados Unidos es porque te vas a trabajar. Y como ya ustedes saben, eso no está bien. O sea, no. Recuerda que tú quieres una visa de turista, entonces una persona que quiera turistear debe tener ingresos. Hay personas que me han comentado, tipo, no, que la persona que me va a pagar es mi novio que es estadounidense y vive allá afuera. No. No es bueno que digas que la persona que te va a pagar tu viaje es la persona que vive en Estados Unidos o que es ciudadano porque si tú no tienes para costearte un viaje, pues no eres aplicable. O sea, no. Mejor no ser. Dile que te envíe ese dinero meses antes y lo vas teniendo ahí porque igual, si él te va a pagar todo, igual lo puedes que te envíe el dinero y que lo compres tú. O sea, también puede suceder. Entonces, por favor, no digas me lo va a pagar mi novio que vive allá afuera porque yo no tengo dinero y nada. Y soy mayor de edad pero no tengo ni un peso y quiero ir porque me lo va a pagar todo. No. O sea, no funciona así la cosa. Esto ya lo he dicho en otros videos. Por favor, no digas que vas a visitar a una persona que su estatus actual en ese país es de indocumentado y legal. O sea, no. Por favor, esconde a una persona familiar que vayas a visitar que su estatus sea legal en ese país porque ¿qué va a pensar ese pobre cónsul? O sea, las chicas van a pedir visa aparte de visitar a una persona que también se fue por una visa y se quedó. O sea, esto es un plan macabro. Por favor, no rogar por la visa. Muchos empiezan, ay, que yo tengo mucho deseo, que es mi gran sueño de visitar su país. No, al cónsul no le interesa eso. Mejor dicho, alejan las personas así. Usted es normal. Usted responde a lo que se le pregunten. O sea, para mí, la clave de todo esto es simplemente responder la verdad. Porque cuando tú respondes la verdad, todo concuerdos. Ni siquiera tienes que matarte en, bueno, voy a decir esto aquí, esto allí. No, porque si respondes siempre con la verdad, ni siquiera tienes que programarte. Porque es que no estás mintiendo. O sea, eres automático. O sea, 100% real. Y eso ellos lo aman. Ellos, y creo que todos, yo amo que me sean reales y que me sean, que no me hablen mentiras. ¿Entienden? Entonces, imagínense que sea ustedes para atrás. Ustedes no van a querer eso. Entonces, es lo mismo. Yo sé que tenemos eso de viajar y que bueno y que yo que me la ven. Pero hoy en día, realmente no es tanto que se pide. Realmente, conozco muchísima persona con ingresos súper mínimos, con su visado. Y es bien fácil. Así que tampoco se compliquen tanto ustedes. Dejen todo en mano de Dios. Y siempre respondan con su verdad y punto. Y traten de hacerlo como se pueda. Bueno, viajeros. Esto fue un video así de Consulta Express. Tengo una lista de reproducción en mi canal de Consulta Express. Con estos temas cortitos, claros y precisos. Así que pueden ir a esa lista donde va a estar este video. Y hay muchísimos más. Para que, pues nada, aprendan más. Recuerden que me pueden seguir en la única red social que utilizo. Que es Instagram con arroba de tanto con la street. Y también pueden escribirme a mi correo electrónico para cualquier consejo de viaje que quieran. Cualquier ayuda en cualquier ruta que ustedes vayan a hacer. Ya saben. Pueden escribir a astroentornier01 arroba gmail punto com. Por ahí le voy a responder bastante viajeros. Recuerden suscribirse, darle like, compartir el video. Porque créanme, compartan con más viajeros para que se aprendan todo esto también. No sean celosos. O sea, no sean egoístas. Compartan, compartan. Seguimos creciendo familia. Estoy muy feliz viajeros. De verdad. Gracias porque seguimos avanzando, creciendo, superándonos. Y esto no lo para nadie. Viajeros, me voy a estar yendo para Universal Isla de la Aventura en el mes de marzo. Se vienen videos muy buenos. Comenten debajo como qué quieren en sí. Y que les dé información de algún tema específico de esos parques. Porque voy a hacer todos los videos que ustedes me pidan. Y nada. Ahora sí me despido viajeros. Los quiero un montón. Bye, bye. Chau. 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 Chau.